¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachi y sean bienvenidos a Oxygen Not Include. Estamos en la Cosmic Pucrate. Estaba esperando a que actualizaran un poquito porque había muchos crasheos. Pero parece que ya todo va normal. Les pude probando ahorita y en todo normal y por lo menos no me sacó otra vez. Vamos a comenzar una nueva partida, partida personalizada. Los sistemas inmunes los vamos a subir a fuerte. Como saben esta es la Season 2 o la Temporada 2 como lo quieran llamar. Vamos a empezar a darle a esto y vamos a esperar que el pez vaya y venga. El pez del fondo. Vamos, vamos, vamos. Regresa. Y ahora. 16, 9, 6, 4, 3, 5, 8, 31. La verdad es que tiene muchas cosas interesantes. Esto lo vamos a dejar así, comenzar partida. Vale, perfecto. Pues hasta ahora todo bien. Por ahora todo bien. Como siempre voy a elegir a los tres primeros. Voy a estar un buen rato aquí buscándolos. Voy a buscar a un... perdón. A un investigador, a un agricultor y a un excavador o constructor así profesionales, ¿vale? Y con menos característica negativa. En esta temporada voy a tratar de no elegir narcolépticos porque la verdad es que son un peso. Y para esta temporada lo vamos a llamar la colonia vikingos cósmicos. Sí, así. Vikingos cósmicos, ¿vale? Así que vamos a empezar a buscar y en lo que los tenga pues se los muestro. Vale, pues creo que los tengo para no seguir buscando tanto. Tengo dos gastos con gastofobia que no pueden cocinar y un aprensivo que no puede cuidar. Pero creo que el resto estamos bien, la verdad. A Mae... Mae... Bueno, vamos a ponerle el nombre de los patrocinadores, ¿vale? Como siempre los digo. Mae va a ser... Bueno, Atuda, en este caso, va a ser... Excavar, ¿vale? Excavar. Bueno, vamos a ponerle Atuda. Así, normal, Atuda. Vale, Eli, vamos a ponerle Paiso. No, Helloween, que suena un poco mejor. Helloween. Y Ada, vamos a ponerle Paiso. ¿Vale? Son los tres patrocinadores del canal. De hecho, deberíamos ponerle como un simbolito. No sé qué simbolito ponerle. Este, por ejemplo. No, no se nota. El... El dólar. Tampoco. Bueno, sí, el dólar puede ser Paiso. Sí, Helloween. El dolarito. Y Atuda, el dolarito. ¿Vale? De hecho, este podría ser Paiso. Suena mejor. Paiso. ¿Vale? Y esta puede ser Atuda. O hagan un poquito mejor. Sé que no... Sé que da igual, pero bueno. Recuerden que cualquier cosa, si quieren que alguno de los duplicantes tenga su nombre, pueden dejármelo en los comentarios. Si es que no pueden patrocinar el canal. Si lo pueden patrocinar, pues mucho mejor. Alerta, tu tripulación se ha despertado. Ajá. Aquí cambiaron el dibujito del bichito. A ver, vamos a poner en pausa primero. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues por ahora, ñaya. De gérmenes... Tampoco se le ve en ningún lado. De piscinas de agua están justamente como a mí me gustan. En esta semilla me gusta cómo está el agua. Que está hacia abajo. Lo cual es excelente. Vale. Quítenme todo esto por aquí. Y quítenme todo esto por aquí. Mientras tanto. De oxígeno estamos bien, ¿no? Oxígeno por aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Vale. Sí. Hay suficiente oxígeno. Un rol básico. Ya todo esto no me lo muestres. Vale. Vamos a empezar a expandirnos entonces. Entonces, la idea de esta temporada es intentar subir hasta la parte superior del meteorito. Pero ya les digo que va a ser complicadísimo. Vamos a hacer esto por aquí. Uno, dos, tres. Y esto por aquí. La habitación. Barracones. 24 como máximo. Vamos a hacerlo hasta aquí por ahora. Vamos a sacar todas estas cosas. Quítenme esto. Pongame una escalera. Vale. Y este lado más de los baños. Sería uno, este y aquí el cuadro, ¿no? Pero como no puedo. Uno, dos, tres. Aquí. Vale. Eso es para que vayan haciendo algo ahí. Como la piscina la tenemos aquí abajo. Vale. Podemos hacer esta escalera hasta el final. Ponlo rápido, por favor. Y esta fontanería la podemos poner aquí por ahora. Momentáneamente por ahí. Vale. Gérmenes, ¿cómo vamos? Por ahora no se ven. Tenemos otra vez... Bastante... Bueno, esto es oxígeno contaminado. Tenemos cloro e hidrógeno a los lados. Por uno de los lados. Lo cual es buenísimo. Porque no hay tantos gérmenes de ese lado. ¿Ves? Aquí está limpiecito. Aquí ya empiezan a aparecer los desgraciados. Aquí también tenemos un poquito. Vale. Y aquí tenemos amarillo. Pero estos están muriendo. Están muriendo. Sí. Están muriendo. Estos están muriendo. Dentro de un tiempo ya estarán totalmente aniquilados. Por ahora tenemos una zona muy caliente aquí al lado. Muy caliente. Lo cual es... Un poquito malo. Un poquito bastante malo. Vale. Pónganme aquí una cama. Un par de camitas por aquí. Aquí me van a poner... Un lavabo. Y me van a poner... Un par de baños. Vale. Vale. Este ya está listo. Perfecto. Esta vez voy a hacer un poquito la base distinta. Uh. ¿Eso? ¿Por qué lo puse aquí? Voy a hacer la base un poco distinta. Voy a poner tres de... De separación. De hecho esto no lo quería poner. Pero... No cheche y ponerlo. O no. Al final el agua puede ser que caiga igual. Sí. Voy a quitar esto. No. Este no. Este no. Déjamelo ahí. Vale. Perfecto. ¿Cómo vamos ahí? Me gustaría ampliar esto aquí abajo. Vale. Ya tenemos esto. Esto solamente cuando salgas. Porque se supone que vas para el baño. Quítame esto también. Sigue construyendo por aquí. Esto ya es... Vacío. Vale. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. O sea que el bloque iría aquí. Vale. Me quitas todo esto. Me quitas todo esto. Vale. Perfecto. Vayan a dormir. Necesito lo de la energía y la quiero construir aquí arriba. ¿Esto es agua? No. Sí. Parecía agua. Lo de la energía la voy a hacer por aquí arriba como en la temporada anterior. Ya saben que me gusta bien arriba para que no moleste tanto con el calor. Aunque no habría ningún problema de hacerlo en otro lado. Y estos cuartos van a ser aquí temporales. ¿Cómo vamos con el oxígeno? Hasta ahora bien. Vamos a abrir esto aquí también. Va a salir otro poquito. Hérmenes e infecciones. Esto no me lo muestres más, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Saca ahí. Por aquí. Y unas escaleras que sigan subiendo. ¿Dónde podemos hacerlo en la energía? ¿Aquí o aquí? O en el siguiente. Mejor en el siguiente. Mejor en el siguiente. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Quitamos todo esto. Por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Que me quiten todo esto. Aquí vamos a poner un generador. ¿Cabe? Creo que sí. Generador, batería. Y... Estación de investigación. Vale. Sí, porque la meta es subir. ¿Ok? Nuestra meta es subir hasta lo más que podemos... Sí, señor. Sí, señor. ¡Sí, señor! Sí, señor. Esto era lo que yo quería desde el principio. Sí. Sí. Así me gusta. Oh, yeah, baby. Yeah, baby. Un géiser de gas natural. Sí, señor. Sí, señor. ¡Uh! Qué bien, vale. Periodo de erupción. 316 segundos cada 469. Pero necesitamos saber el periodo activo. Porque puede ser que sea bueno, como puede ser que sea malo. Y gérmenes, ¿cómo estamos aquí? ¡Uh! De gérmenes sí estamos un poco mal. Podríamos pasar por la bisalita que parece que no tiene muchos gérmenes. Dios, pero estamos ahí. Tenemos ahí una zona para sacar energía que jode. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a hacer habitaciones por aquí. Otra habitación por aquí. De hecho, estas dos las podemos hacer habitaciones principales. Pasar esas camas para acá abajo. Quítame todo eso, por favor. No, pero enfóquense más allá arriba primero. ¿Sí? Please. Please, please, please. Se los pido, por favor. Quíten esto, que no lo alcanzamos. Entonces después los baños sí se van a orinar encima. Y no es la idea. Porque me ensucian el agua. Y tampoco es la idea. Para, 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 pam. Por aquí estoy viendo bastante cloro, bastante hidrógeno. Esta vez vamos a intentar tener granjas de muchos más animales. Por ejemplo, estos bichitos. Los brillabichos. Que por cierto, ¿qué comen? Vaya cartilaginosa, vaya eristada y fosforita. Ah, fosforita cagan los bichos estos, los dreckos. Estos cagan fosforita. No, ¿dónde está? Excreción. Fosforita. Sí, pero este, este de gas natural me encanta. Y ahí está reuniendo. 1.400 kilos. Bueno, 1 kilo 400, me lo he dicho. 1.400 gramos. 1.500, vale. Ahí está trabajando ahorita. Ahorita está trabajando. Sí me gusta. Así me gusta a mí. Apa, esta roya no tenía que haber ido aquí. Cancélame todo esto. Esta roya no tiene que ir ahí. Porque ahí va la puerta. Aquí va la puerta. Vale, iría aquí. Esto por aquí. Y por aquí iría esto. Vale, vamos a hacer esto hasta el final. Serían todas estas. Sí, ¿no? Porque tengo 1, 2 y aquí va la pared. 1, 2. Aquí va el mulete. Ah, es que estos dos señores se me quedaron aquí tancaditos. No me había fijado en ustedes. Cabeza. 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 Vale, váyanse de ahí. Perfecto. Me dice que cuando estaban picando se subieron, se subieron, se subieron y al final quedaron arriba. Vale, vayan. Hagan sus necesidades. Hagan sus cosas. Porque seguramente se están orinando. Seguramente ni durmieron. O durmieron mal. Tome lo quita. Sí, nos acomodamos. Perfecto. Perfecto. Por ahora, mientras tengamos la oxilita, todo está bien. Que claro, que tampoco la vamos a tener infinitamente, pero vale. Algo de oxígeno tenemos. Algo tenemos. Ya a partir de aquí no deberíamos subir. Voy a marcarlo. Pero con qué lo marco. No sé. No sé con qué marcarlo. Nah, bájate de ahí. Eso. Hecho es. Hecho es. Aquí me oculta. Quien haga cacho. Quien haga cacho. Vale, y unas puertas aquí. O sea, lo que quiero es quitarme ese... Ese murito. Esta vez la quiero hacer distinta, la base. No quiero hacer la base igual que la vez pasada. Que la temporada pasada. Claro, súbale volumen, vecino. A la muchequeta. Vale, chicos. No, pero ¿qué haces tú ahí, atuda? ¿Qué? Dios mío. Empeñado. Quédate allá arriba. Vale. Conéctame esto a ustedes que necesito que investiguen ya. ¿Vale? Necesito que empiecen a investigar ya, 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 ya. Para lo de la comida, lo del oxígeno. Bueno, el oxígeno lo podríamos hacer aquí. Para que vaya soltando algo de oxígeno y vaya subiendo todo ese oxígeno a las habitaciones. Ya a partir de aquí creo que no construyo más. Si construyo ya sería en el futuro para poder hacer la parte de las bombas y todo eso, de las baterías, de las bombas. Y como tenemos esto aquí, lo que tendríamos que hacer es una sala aquí para que se vaya acumulando todo ese gas. Se vaya acumulando todo este gas y vaya siendo rico, rico. Ya van 3.400 gramos, loco. Ahí tenemos que joder. No, ¿qué hice yo? Ay, Dios mío. Estoy burde loco. Quítame eso, por favor. Es una rueda. Gracias. Era una rueda lo que yo quería. Estos dos por aquí, esto por aquí. Y... A ver, pues. Un nuevo duplicante. Creatividad, excavación. Vejiga pequeña. Colón irritable. Buscon shooter. Tú quedas allá. Tú quedas fuera. Cocinar, proveer y criar. Pues la verdad es que me gustaría más este. Por la creatividad. Porque después me viene bien para artista. Véngase para acá, señor. Véngase para acá. Ahora vamos a construir otra camita por aquí. Vale. Poco a poco lo iremos haciendo más grande. Esto por aquí para que no se vayan a despegar ahí guindados. Alguien que venga a hacer ejercicio aquí. Perfecto, reing. Gracias. Gracias, reing. Vale. Quiero que me investiguen. Basic farming. De una vez. Alguien que venga a investigar. Estas plantas están creciendo. Vamos a dejarlas crecer ahí. Necesitaría expandir esta piscina. Para dejar caer esa agua. Así que vamos a bajar esto. Turu 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 turu. Y después. Podemos quitar estos dos. Que yo creo que lo pueden quitar, ¿no? O no. Si no hacemos lo siguiente. Una aquí, una aquí, una aquí. Me quitan todo esto. Y me quitan esto. Vale. Vamos a hacer esta piscina un poquito más grande. La necesito más grande. Espera, espera. De gérmenes aquí abajo vamos fino, ¿no? Hasta aquí es que vienen a salir. Este dióxido de carbono, ¿vale? Esto es cloro. Pues cloro tenemos bastante. Bastante a los lados. Por aquí tenemos bastante. Por aquí tenemos otro poquito. Esto es oxígeno contaminado. Esto sigue subiendo. Va a 4.437 gramos. ¿No sube más? ¿No estás botando más? Ahí va. Ahí va a botar más. 4.480. 4.500. Vale, perfecto. Mira, aquí tenemos más cloro. Más cloro. Pues creo que tenemos bastante bien la base. Bastante bien. Vale, quítame... Todo esto. Después esto. Y ahí puedes bajar sin problema. Para que vayan haciendo algo ustedes ahí. Para, 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 para. Estas habitaciones las voy a dejar más que todo para la estación de investigación, la zona de masajes. Es... Cosas por el estilo. Que creo que la zona de masajes tiene su propio... Esto. Sí. Salón recreativo. Mínimo 12 casillas. Esto tiene 58 casillas. Esto tiene 20 casillas. Esto tiene 40 casillas. Son 64. Por lo que les faltarían 24 todavía. Vale, salón recreativo. Mínimo 12. Máximo 64. Pues yo creo que esta le serviría... Como base recreativa. Sin ningún problema. Esto por aquí, esto por aquí. Esta va a crecer. Obviamente esta parte de aquí arriba va a ser diferente. Vamos a quitar esto. Me gusta oír los soniditos. Vamos a poner esta puerta, esta puerta, esta puerta. Esto por aquí. Bájame con dos. Baja dos. Baja dos. Cierra con puerta. Cierra con una puerta. Vale. Esto ya lo vamos a quitar. Esto lo puse aquí momentáneamente. Los baños y las duchas los voy a hacer aquí arriba. Baños y duchas para poder tener el agua controlada. ¿Qué más me haría falta? Vale, los invernaderos. Sí señor. La cocina también puede ir por esta zona. De hecho, aquí podemos poner la zona del masaje. Camilla. No. No. Constúyeme las camas aquí, por favor. Este es el cuarto. Y quítame... Vamos a esperar que las costúyan. Por si los agarra a la noche. Vale. Quítenme estas de aquí. Y sigan quitándome todo esto. De aquí no hay gérmenes. Aquí hasta la bisalita estamos perfectos. Necesito ver más hacia este lado a ver qué más tenemos. Porque me gustaría conseguir una zona fría, la verdad. Una zona fría. Para plantas creo que también voy a utilizar por aquí. Total, lo de la energía lo podría subir un pisito más. Dos pisos más. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo tuve aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. O subir hasta dos pisos más. Por lo que podría ser aquí las dos de... De vergades. Ah, ya sé lo que me falta. Que de hecho debería ser lo aquí abajo. ¿Debería ser lo aquí abajo? Sí, yo creo que sí. Vale, ¿cuánto tiene esto? 72 castillas. Muchas. Tenían 68, 64. Tengo que quitar dos. Vale. Aquí, ¿cómo vamos? Todo puro calor. Calor, calor, calor. Esta zona es súper calurosa. Aquí tenemos una zona verdecita. Creo que aquí hay frío. Parece que hay un poquito de frío. No sé, parece. De acuerdo. Nuevo día. Nuevo pegué. Vale, aquí voy a construir. Aquí sí lo voy a hacer normal. Una puerta. Y bloque. Serían cuatro menos... Debería ser aquí, ¿no? Aquí debería ser la zona. De hecho, lo podríamos cerrar aquí. Sí, serían cuatro menos sesenta y ocho. Cuatro menos sesenta y cuatro. O aquí. No, aquí creo que es la cosa. Creo que es aquí la cosa. Vale. Ya veremos. Cuando estos señores vengan a hacer su trabajo. Investigación completada, ¿ya? A mi cuenta me di. Energía... Investigación avanzada. Eso es lo primero. Vale. Dije, aquí los baños y aquí las duchas en el futuro. Por ende, aquí vamos a construir lo de las plantas. Que tenemos casi que hasta el fondo para hacerlo. La verdad es que tenemos mucho espacio. Pero muchísimo espacio. Me gusta. Esta vez me gusta la base, pero un montón. Vale. Cuatro, ocho. Dieciséis. Dieciséis treinta y dos. Dieciséis treinta y dos. Ocho. Aquí. Vale. Aquí deberían ser los sesenta y cuatro. Y me quitas todo esto del medio. Sin gérmenes, sin gérmenes. Vale, perfecto. Sí. A ver, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, sí. Dieciséis. Con dieciséis cuadros deberíamos poder hacer las habitaciones completas. Estas eran de sesenta y cuatro también. El invernadero. Noventa y seis. Ah, estas pueden ser más grandes. Ah, pero vamos a hacerlas iguales. Vamos a hacerlas iguales. De hecho, las estoy haciendo mal porque esto no va, perdón. Perdón, 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 perdón. Verdad que sí. Ahora lo que estoy haciendo es que le voy a poner una separación aquí de tres para poder bajar cables, tuberías y cosas por el estilo sin que choquen tanto y tener más opciones. No estará haciendo tantos puentes. Vale, por lo que tendríamos que, a ver, sería uno, dos, tres. Este aquí, este aquí. Las escaleras aquí en el medio. Las puedes hacer hasta arriba si quieres. Quitas esto. Ah, pero el vecino hoy está que arde con la música. Vale, tenemos bastante espacio todavía para salir. A ver, ¿cuántos hay aquí? Uno, dos, tres. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis. Vale. Estaríamos aquí. ¡Nope! Otra vez mejor de equivocar. Una más. Correcto. Esto por aquí. Le ponemos esto aquí. Y aquí me pone de esto. Pero ya. Para hoy. Para ayer. Ya tenemos que refinar el compuesto este. Que me gustaría sinceramente ponerlo en otro lado, pero no sé dónde. Porque esto bota... Tierra, calor, temperatura. Esto no bota... Ocidino contaminado. Me parece a mí que sí. Parece a mí que sí. Vale. ¿Cuánto tiene esto de altura? Treinta. Esto... Sesenta y nueve. Oh, oh, oh. Menos una son sesenta y siete. Menos cuatro. ¿What? Ah, sí, menos cinco. Vale, vale, vale. Me está oliendo el loco ya. Me está oliendo el loco ya. Y esto tendría treinta castillas. Pero aquí vamos a poner... Almacenaje. Tenemos de sobra almacenaje. De sobra. Lo ponemos por aquí. ¡No! Es esto cuando se pega así. Vale, por aquí. ¿Cómo vamos por aquí? Más terreno para... Para seguir. Perfecto. Ya... Ya es por aquí que hay gérmenes. Y creo que están muriendo, de hecho. Ustedes están muriendo. Pero porque está sobre... Sobrepoblado. Vale. Pero creo que en dióxido de carbono mueren. Creo que donde crecen es en el oxígeno contaminado. Así que tenemos chance de sobra para que mueran. Para que mueran. Mueran, mueran, mueran. Por aquí nada de frío, pana. Puras zonas calurosas. Y esto todavía está guardando. Lleva 5 kilos. 5 kilos, compadre. Vale. Semilla de florelizada. Copie todo eso. Quite todo esto. Por favor. Por favor, troncito. Y ya tienen comidita ahí. Vale, investigación. Regulación. Investígame. Para, 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 para. Pum, para, pum, para, pum, para, 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 pum. Regulación de energía. El vecino se puso emocionado hoy con la musiquita. Se emocionó. Vale. Tablón de anuncios por aquí. Y el superordenador lo podemos poner aquí arriba momentáneamente. Vamos a quitar estos dos. Quitamos estos. Subimos con una escalera. También aquí. Tomamos de oxígeno mal. Ya empezó a fallar el oxígeno. Así que nos toca oxigenar las zonas. Esto por aquí. Y esto por aquí. Para acá. Para acá. Y subimos. No, no, no. Me va a mantener por las paredes. Aquí. Vale. Pues señores, a trabajar, a trabajar. Que el mundo se va a acabar. Copiar ajustes. Saqué. No tenemos semilla. Pero bueno, ya eso es un problema que lo resolvemos rapidito. Quitando alguna, algunos de estos terrenos. Estos cuartaditos. Ya sabemos que tienen un objeto enterrado. Y ese objeto puede ser. Puede ser. Una semilla. Bueno, por aquí no hay avizalita. Hay hierro. Hay granito. Hay oxidiano. Hay carbón. Hay fósforito. Lo que pasa es que hay cloro. No puedo picar mucho porque hay cloro. Pero podría picar como hasta aquí, más o menos. Ah, no puedo. Pues olvídalo. Olvídalo. Si viene a construir esto, perfecto. Algún día quizás. ¿Me quitas esto, por favor? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Debería poner un baño más. Vale, está haciendo un principio, la verdad, muy bueno. Muy, 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 muy movido. Y estamos haciendo las cosas lo más rápido posible para expandirnos. Y cuando tengamos lo de la energía del gas natural, de una vez me hago la sala. Subo hasta aquí, me hago la sala y bórrala. El problema es los gérmenes, ¿cierto? ¿Cómo puedo deshacerme de esos gérmenes? ¿Cómo me puedo deshacer de estos gérmenes? Ah, bueno. Podría hacer, como dije, la sala la podría hacer de este lado. Esto es hidrógeno. Esto es cloro. Aquí no tenemos nada. Esto es vacío, ¿no? Y aquí tenemos un poquito de hidrógeno. Podríamos hacer una... Un campito aquí. Poner una bomba, toda la cuestión. Pa, 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 pim. Sí, la verdad es que no está mal. Ya que esa zona ahí está limpiecita. Nada. A ver, investigación. Investígame. Pa, 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 pa. ¿Dónde está? Carbón. Carbón. Una vez. Vale. Vale, un nuevo duplicante... Debería tener, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce. Tres, catorce, quince, dieciséis. Tiene sesenta y cuatro. Setenta y cuatro. ¿Qué? Ah, porque me está contando la de arriba, vale. No me han hecho el... El techito. Vale, pues... Quítenme todo esto. Para que me hagan el techo. Vale. ¿Me pueden construir esto? Que necesito asignar ya a los investigadores. Esto por aquí para que me haga oxígeno. Esto me está haciendo un poquito más de oxígeno por aquí. Esto también me vendría bien que lo construyan ya. Pero ya. Ya mismo. Vale, prioridades. Se me olvidó. Eh... Ninguno. Combatir. Vale. Ninguno, ninguno. Deshabilitado por completo. Vale. Investigar. Helloween. ¿Era la que tenía? Helloween. Aprendizaje en ocho. Sí. Ok. Eh... Atuda. ¿Qué era lo que tenía? Aprendizaje cinco. Agricultura dos. Pero es para cultivar. Y Paisof. Si mal no recuerdo. Es el de excavar. Vale. Perfecto. Tú por ahora. Arte. ¿Vale? Ese va a ser tu objetivo. El arte. Pero todavía no tenemos arte suficiente. Mira. Aquí tenemos ya huevitos de estos. Genial. ¿Por qué estos no vienen a hacerlo? ¿Por qué no vienen? Ah, vale. Me faltó la piscina de agua sucia. Correcto. Correctísimo. Se me olvidaba. Importante. Pues yo creo que como en la temporada anterior vamos a hacerlo aquí justo debajo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... Podemos cavar uno, dos, tres. Sí, ¿verdad? Uno, dos, tres. Tendríamos la escalerita. Sacamos este oxígeno de aquí primero. Sí, ¿verdad? A quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Y aquí tenemos más semillas. Más semillas. Más semillas. Quita eso. Y tenemos más oxígeno también ahí. Aquí me haces una escalera. Este no. Aquí me haces un pisito. Y aquí vamos a hacerlo del agua sucia. De hecho, lo vamos a hacer por aquí mismo. Vamos a hacer una piscina así. Lo que pasa es que quiero bajar esta agua. Correcto. Vale, ya está esto. Está abajo. A ver. Paiso. Que dijimos que eras tú, Paiso. Para excavar. Paiso. Hellobeet. Cultivar. Hellobeet. Es lo que quieres, ¿no? Y tú, aprendizaje. No. No, no. Hellobeet es investigadora. Atuda es la de cultivar. Yo sabía que tenía que ponerle otra marca. Porque es que no me acuerdo. Y para arte, Ren. Vaya estudiando ahí arte para que sea una artista de profesión. Podríamos sacar al quinto. Yo creo que podemos sacar al quinto duplicante. ¿Por qué no? A tener comida. Vamos a tener de todo. A ver, ¿quién viene? Platulento. Fuera. Narcoléctico. Fuera. Pacifista. ¿Qué tienes por ahí? Proveer. Construcción. Aprendizaje. Atletismo. Pues no estás mal, Max. Véngase para acá y vas a proveer. Vale, Max. Vas a proveer. Esto al máximo, esto al máximo, esto al máximo y esto al máximo. Es su profesión. Como tú eres proveer. Vamos a ponerte en mozo de carga, Max. Este va a ser tu trabajo primordial, Max. A ver, a que se ponga el gorrito. Vamos a ponerte en mozo de carga. Oxígeno, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien, bien. Vale, quítame esto también para que puedas bajar. Lo único que no podemos hacer es cavar aquí. Esto no lo podemos quitar. Esto no. Me gustaría marcarlo. Pero el problema es que no tengo tuberías todavía para marcarlo. Y me da miedo que la construyan. Vamos, señores. Quíten eso de... Mira, aquí también tenemos algo de oxígeno. Y oxilita. Vamos a bajar hasta aquí. Para que todo ese oxígeno suba. Dioxido de carbono. Estos gérmenes están muriendo, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que hay oxígeno contaminado también. Hay oxígeno contaminado en la zona y no lo ayuda. Pero... Pero... Pero ya teniendo los exotajes, lo que puedo hacer es que sobre eso... ¿Verdad? Me meto por aquí. Pa, 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 pa. Y hago un hueco. Y dejo que todo este cloro caiga. Y va a limpiar todo esto. Pero ya con el exotaje y toda la cuestión. Bueno, y esto... ¿Qué onda? Nunca, mamá. El agua. ¿Qué tal? Nunca. ¿Algún día? Ok, creo que me falta una escalera. Por eso es que no han venido para acá. No sé si hacer el agua sucia justamente aquí debajo. Hacer una piscina del mismo tamaño de los baños. O sea, hacerla más grande. Porque la temporada pasada la piscina que hicimos nos quedó pequeña a pesar de todo. No nos quedó tan... Tan grande. Fue complicadete. Bueno, esto lo puedes completar, ¿no? Investigación completada. Vale. Vámonos por... Hazme por ahora estas cosas de aquí abajo porque creo que no necesito más nada urgente. No, sí, los cuadros. Expresión artística. Vamos a hacer esas dos investigaciones. Primero la básica y después la otra. Aquí ya se pone verdecito. Aquí está naranja. Aquí está rojo otra vez. ¡Pam! 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 Vale, guárdame todo, por favor. Todo lo comestible me lo guardan. Señores, ¿será que se pueden mover por aquí? Necesito prioridad a toda esta escalera. A todo esto, por favor. A esto también. Ya lo demás me lo pueden hacer cuando les dé la gana. Pero necesito prioridad ahí. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Voy a bajar. Voy a hacer esto. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar este oxígeno y me va a hacer una... Una salita aquí de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y quité esto. Esto aquí. Y esto aquí. Y quitamos todo esto. Yo creo que esta piscina está bien. Cualquier cosa... Bueno, podríamos hacerlo un poquito más grande aprovechando. Podríamos hacerla doble. Serían cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Sería aquí. Cerraríamos. Lo que pasa es que quiero sacar ese oxígeno de ahí. Bueno, ya que me lo vas a hacer por ahí, házmelo así. Pero. Ancélame esto porque si no me vas a quitar esto bloqueado. Que no entiendo tú. La musiquita. ¿Por qué me la pones hoy? Si yo no quiero hoy. Ah, es que esto no está al máximo. Vale, pensé que estaba a velocidad máxima. Yo decía, puño, pero están lentos, pana. Están lentos. Vale, que este oxígeno vaya subiendo. Pero por ahora estamos muy bien. Estamos perfectamente bien. Y aquí podemos guardar de todo... ...menos tierra contaminada. Vale. De todo menos tierra contaminada. Que por cierto no puse la cosa esta de compuesto. Vamos a ponerla por aquí. No sé por qué siempre lo pongo en los baños, pero lo pongo en los baños. Aquí creo que hay algo que me está generando oxígeno contaminado. Tierra contaminada. Sí, señor. Quítenme esa tierra de ahí, por favor. Quítenme esa tierra de ahí, por favor. Vale. Necesito que... ¿Y este señor qué pasó? ¿Cómo que cama inalcanzable? ¡Ah, su madre! Es que no puede construir esto. Sí, si puede. Sal de ahí y no joda. Carajo. Ah, qué coño. Ya no pudiste dormir. Ya no pudiste dormir. Vale. Necesitaría entonces... Bueno, vamos a quitar esto y ya después lo hago más grande. No hay problema. Vamos a quitar esto. No. Prioridad 6. Por favor. A todo esto. Todo esto. Y... A todo esto. Vale. Porque aquí vamos a construir... ...una escalera. Ah, sí. Para que caiga toda esta agua. Todo esto. Prioridad 6. Esto me lo puedes dejar hacer. ¡Vamos, señoritos! Perfecto, perfecto, perfecto. Lo puse mal, ¿verdad? Ahora es que me estoy dando cuenta. Ya va, pero... Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí había algo que no me cuadra. Y es que lo puse mal. Ahora vamos a ponerlo así. Esto por aquí. Y esto por aquí. Nada, vamos a quitarlo de ahí. No quiero que el agua se vaya a acumular ahí. Sí, esto está mal puesto. Esto está mal puesto. Voy a cancelar todo esto. Necesito hacerlo un poquito más grande. Ay, lo que pasa es que quiero que estas auxilitas también se gasten y no se quieren gastar. Están tardando mucho en gastarse. No me convence. Hipotermia. ¿Por qué? Ah, porque estás trabajando en agua, ¿no? Uh, shit. Vale, quita esto, por favor. Vale, construimos esto aquí. Quitamos esto, quitamos esto. Para que trabajen desde arriba y no desde abajo. Sí, Gelobi. Ya sé que estás enfermo, Gelobi. Vamos a ponerte una camilla por aquí, mientras tanto. No es la gran cosa, pero bueno. Es algo. Investigación completada. Ya me dieron una parte, ¿no? Que serían las lámparas y toda esa cosa. Los floreros, las lámparas. Vale, no hay problema. No problem. Gelobi, por favor, muévete. Ve a tu cama, Gelobi. Bueno, es que no hay camilla todavía. Vale, 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 vale. Escalera. Vagapum. Bloque. Vagapum. Esto lo pueden fregar. Creo que sí. Lo que pasa es que todavía tienen que construir la escalera. Vale, chicos. Vale, perfecto inicio, la verdad, de temporada. La verdad es que me gusta esta semilla. Me gustó por la... Bueno, más que todo me gustó fue por lo del gas natural aquí arriba. Fue de verdad que una sorpresa. Aquí tenemos zona fría, definitivamente. Definitivamente tenemos zona fría aquí arriba. Me pareció haber visto Geyser, pero no. Era Vizarita, no Neutonium. Estamos un poco rodeados de calor. Tenemos el agua perfectamente bien. La verdad, como a mí me gusta. Y la verdad que creo que vamos muy bien. Vamos muy, pero muy bien. Tenemos que despejar un poquito más aquí. Tenemos que copiar ajustes. Tenemos que hacer que construyan un poquito más rápido. Un poquito más las cosas. Pero la verdad es que creo que estamos mejor que el inicio de la temporada pasada. Me parece a mí. La verdad no lo sé. Aquí al final podríamos poner que si una habitación especial o algo. Y hacer que esto tenga otro. Lo que pasa es que esta no me la cuesta. Pero debería contármela. 64 casillas. Falta el baño y la mesa comedor. Esto 73 casillas. O sea, es que obviamente mientras estamos comenzando va a ser todo así conflictivo. Todo muy difícil. Pero bueno, creo que la verdad es que tenemos un inicio muchísimo mejor. La verdad. Me parece a mí. Vamos a cerrar aquí. Aquí, por favor. Este también. Esto no le queda mucho. 200 kilos. Ahí irá soltando poco a poco. Que me quiten todo esto, por favor. Aquí háganme una escalera para que lleguen hasta el final. Esto me lo quitan. Y esto me lo cierran. Esto sería de 8. 1, 2, 3, 4. Piso. 1, 2, 3, 4. Piso. Bueno, aquí iría el piso en realidad. ¿Vale? Así. Por ahora no me quiten este, este, ni este. Y listo, chicos. Vamos a hacerlo por aquí. En el capítulo que viene continuamos con nuestra operación libera el agua. Porque ahora tenemos que soltar el agua aquí. La verdad que se nos está complicando un montón. Pero bueno, creo que va a ser facilito aparte de todo. A pesar de todo. La verdad. Porque con esto de la energía de aquí, del gas natural, vamos a poder sacar una energía que es de locos. Y ahora que se está acumulando más, ¿no? Porque se acumula más de 5 kilos, ¿no? Oh, no se acumula más de 5 kilos. O es que no está soltando más. Esa es la otra. No, sí está soltando. Pero ya no puede sacarlos de ahí. Vale. Vale, pues nada. En algún momento lo liberaremos. Y saldrá todo ese potencial a la libertad. A la libertad. Así mismo. Vamos a hacer un par de escaleras aquí para que puedan bajar. Me puedan quitar esto. Puede salir esta auxilita. Sí. Vale, chicos. Vamos a hacerlo por aquí. Espero que les haya gustado el primer capítulo de la temporada 2. De Oxygen Not Include. En este caso, la Cosmic Upgrade. Que nuestra meta va a ser subir al exterior del meteorito. Y hacer, no sé, algo. Una base o usar los paneles solares o algo por el estilo. Porque hay muchas cosas para investigar. Y hay muchas cosas por hacer. Así que con el inicio de temporada ya sufriendo con el agua. Y sufriendo con los baños. Y sufriendo con las cosas. Lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Dejen su manita arriba. Comenten. Compartan. Y nos vemos en el próximo capítulo. Sayonara. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!